En esta sesión vamos a ver cómo instalar Genimotion, que es una alternativa a la emulación con el emulador que viene integrado en Android Studio y es una buena opción porque la verdad es que la rapidez de emulación de Genimotion es muy buena. Indicaros que lo que vamos a hacer es acceder en primer lugar a la página web de Genimotion. Sería necesario que os registrareis en esta página web tanto para descargar la aplicación como para después emular dispositivos virtuales. Una vez que os hayáis registrado, iniciéis sesión en la aplicación. Yo ya tengo iniciada la sesión y, importante, el enlace de descarga está bastante oculto y enrevesado, sobre todo porque a ellos les interesará también vender el producto de pago que ofrece funcionalidades extra, pero nosotros con la versión gratuita vamos a tener más que suficiente para emular nuestras aplicaciones. Entonces os recomiendo que pongáis en el buscador de Google Genimotion y accedáis directamente al enlace de Download Genimotion. Aquí como veis tenemos la descarga para diferentes plataformas, en mi caso voy a descargarlo para Mac. Sería pulsando aquí. Yo ya lo tengo aquí descargado en el escritorio. Simplemente tendría que ejecutarlo y en el caso de Mac es muy sencillo porque es sólo arrastrarlo al directorio de aplicaciones. En el caso de Windows es un asistente que nos guía por la instalación y que tampoco tiene mucha complicación. Una vez que lo tengamos instalado ejecutamos de las dos aplicaciones que se nos instalan, que es el Genimotion Shell, que es una consola para ejecutar Genimotion por comando, o el Genimotion a secas, que sería la aplicación con una interfaz gráfica. Ejecutamos Genimotion con interfaz gráfica y aquí nos encontramos una aplicación en la que podemos crear, al igual que lo hacíamos en Android Studio, dispositivos virtuales. Nos viene una serie de dispositivos ya precargados, igual que ocurría en Android Studio. Yo, por ejemplo, he filtrado la versión 5.0 y me podría instalar, por ejemplo, el Nesu 5. Le doy a siguiente, siguiente y en este caso lo que está haciendo Genimotion es descargarse una imagen virtual que existe en internet, la está descargando a mi equipo para poder ejecutarla. Indicaros que Genimotion trabaja sobre VirtualBox. En el caso de, tanto en Mac como en Windows, la primera vez que instaléis Genimotion, tenéis dos opciones. Si ya disponéis de VirtualBox, podríais instalar Genimotion sin VirtualBox o si disponéis, si no disponéis de VirtualBox, podéis, con la misma instalación de Genimotion, os dará la opción de instalar VirtualBox. En cualquier caso, VirtualBox es necesario. Yo recomiendo instalar la versión de VirtualBox que nos proporciona Genimotion, porque podemos tener problemas de compatibilidad entre la versión que estemos utilizando nosotros y la versión de Genimotion que instalemos. Así que siempre es más fiable hacer una instalación completa, tanto de Genimotion como del VirtualBox que nos ofrece. Yo así lo he hecho y aquí tenéis ya descargada la imagen de un dispositivo virtual con la versión 5.0 de Android. Como veis, ha dicho que lo he descargado perfectamente. Le damos aquí a Start y ya tendríamos aquí arrancando un dispositivo virtual. Vais a ver que la velocidad con la que se arranca el dispositivo mejora bastante la velocidad de un dispositivo virtual en el emulador de Android Studio. Tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas. El inconveniente es que no tenemos acceso en la versión gratuita a todas las funcionalidades, pero la ventaja es que si no vamos a tener uso de demasiadas funcionalidades... Bueno, aquí me está dando fallo porque no he arrancado la versión que acabo de instalar. Como decía, si no vamos a hacer uso de ciertas funcionalidades, como es por ejemplo la emulación de llamadas, pues no necesitaríamos más que la versión gratuita de Genimotio. Como veis, ahora sí está arrancando la versión que acabo de instalar. La otra estaba corrupta y veis que desde que aparecen las letras hasta que tengo el dispositivo disponible pasan muy pocos segundos. Aquí tendríamos ya el dispositivo disponible. Como digo, es una buena opción, una buena alternativa al uso del emulador de Android Studio. es una alternativa a tener en cuenta.